José Luis, ¿cómo están las ventas de los vegetales y las frutas de esta Navidad? Bueno, está en el suelo la venta. ¿Qué tú crees que está pasando? ¿Cuál tú crees que es el motivo por el cual la gente no está comprando? No, porque están viajando demasiado a Santo Domingo para su país. Obligado está la venta así. Ok, ¿y en esta temporada la gente sale del país y compra menos? Viaja demasiado, entonces la venta se cae y en el frío la gente no le gusta salir. ¿Y los precios cómo están? Bueno, están bien. ¿Tú tratas de tener un precio razonable para la gente? Para que la gente pueda comprarlo. ¿Qué es lo que más se vende? Bueno, el aguacate, los ají, el limón, los plátanos y los guineos. Dame los precios para que la gente se motive y venga a comprarle. Bueno, la gente tendrá que venir para que sepan los precios bien, porque tienen distintos precios. Por ejemplo, esos aguacates, ¿qué precios tienen? Tres pesos. Son aguacates que se ven que están buenos y tienen buen tamaño. Sí. ¿Y los limones, cómo los tienen? Seis por uno. Regalado. Entonces, si tú quieres ubicar a la gente para que sepan más o menos dónde está y así puedan venir aquí a comprarte. En la San Nicolás, en la 8-2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!